El Hospital Universitario La Plana y el Proyecto Gesto unen sinergias para visibilizar la calidad de vida que tienen los pacientes intervenidos con ostomías. Esta exposición, llamada Héroes y Heroínas, viene a reflejar la normalidad con la que viven estos pacientes gracias a la actuación de la enfermera especialista, la estomaterapeuta. En el Hospital La Plana, Emilia es la figura de referencia. Cuando tienes problema, pues la presencia de Emilia, le puedes consultar, le puedes decir si no hay algo que es al mercado, ella te informa y claro, tenemos a ella que es la que nos apoya, porque si no, ¿a dónde tendrías que ir? 14 historias de 14 personas ostomizadas con sus enfermeras estomaterapeutas como un medio de superación de vida, como una ayuda para todas aquellas personas ostomizadas que estén pasando por situaciones difíciles, sobre todo en los inicios. Hollister también lo que quiere es ayudar a potenciar a que hayan más estomaterapeutas a tiempo completo, ayudando a estos pacientes y dándole un cuidado específico para el proceso en el que se encuentra el paciente. No es lo mismo al inicio, no es lo mismo cuando a lo mejor lleva al paciente al final de su estancia en la hospitalaria o cuando lleva ya un año, no son los mismos cuidados tampoco. Entonces se trata de poder fomentar y ayudar en cada momento específicos y de ahí la importancia de estomaterapeutas. Para nosotros Emilia es una heroína, para sus pacientes más aún. Ayuda desde cualquier problema que tú tengas en el día a día, cualquier problema que tú tengas en mente, por ejemplo, cómo voy a tener mis relaciones sexuales, o cómo voy a ir a la playa a tomar el baño en una bolsa, o qué dificultades voy a tener en un caso muy especial, como por ejemplo estar de padrino en una boda. Una exposición formada por fotografías que los pacientes con un estoma han compartido en redes sociales como una manera de normalización a su situación. Esta exposición sirve para hacer visible la problemática de estos 70.000 pacientes que llevan una estomía, y también para hacer visible el papel de la enfermería que atiende a estos pacientes con una gran profesionalidad y con una gran humanidad. Me recordé que era un bolsete cuando me la tengo que cambiar, si no, pues no me recordaría. Vaya a comenzar a hacer bicicleta, que tiene afición a la bicicleta de ciclismo, me pude hacer 60, 70, 80 kilómetros. El objetivo de esta campaña es humanizar la estomía, y se pretende alcanzar fines muy necesarios para estos pacientes. Baños públicos adaptados para personas estomizadas, con sus requerimientos o con sus necesidades específicas para poder usar un baño donde puedan realizar sus cambios de bolsas. Son 14 historias a través de 17 paneles para humanizar una operación, pero son dos los protagonistas a los que se les rinde homenaje, al héroe y a la heroína, al paciente y a la estomaterapeuta.